¿Qué hizo usted para llegar hasta donde llegó? Cada uno llega hasta donde puede, ¿verdad? Y muchos me preguntan por qué no he hablado de mi hermano René. ¡Bajó la carne! Y adelante tenía un lechero con los precios de la carne y atrás también. Yo a los cinco años le llevé el primer cliente a mi papá. Cuando yo vi eso, en mi mente inmediatamente hizo un clic. De ahí nace indirectamente la idea de hacer la Teletón en Chile. Me siento exitoso en eso. Busqué ayuda con un terapista, porque esto es una cosa que nunca hice de esa manera. Y esto es mucho más íntimo y es mucho más personal. Me falta eso, el día de descanso. Usted sabe lo que significa esto, ¿verdad? ¿Para qué le digo más? ¡Maestro, vamos! Ellas vienen a buscar a su hombre ideal. No importa que sea bajo, no importa que sea chico. Si le llega al corazón, no importa que sea bajo. Si me puede dar amor, no importa si es mejor. Si me llega al corazón. Bueno, amigas y amigos, estamos en el tercer programa de nuestro podcast. Anoche dormí un poco mal, fue un restaurante libanés muy bueno y comí más de lo que debía haber comido. Pero eso me dio una oportunidad de pensar sobre lo que íbamos a hablar hoy día. Porque, si se acuerdan, el primer programa hablamos de la perseverancia. En el segundo programa, de este decálogo del éxito de los 10 puntos, hablamos de las metas a corto y largo plazo. Y hoy día le toca a descubrir las oportunidades. Y yo estuve en este pensamiento buscando los momentos en que descubrí oportunidades en mi vida. Porque oportunidades en la vida tenemos muchas. Hay oportunidades que por rebote de pronto nos aparecen. Pero esto que yo puse en el decálogo es algo muy específico. Es descubrir las oportunidades. Y yo creo... ¿Y por qué lo hago? ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué comparto esto con ustedes? Porque mucha gente me pregunta... ¿Qué hizo usted para llegar hasta donde llegó? Cada uno llega hasta donde puede, ¿verdad? Pero si a la gente le servía. Y yo tuve que decir que la perseverancia era lo más importante. Después los otros puntos no van en orden de aparición. Pero me di cuenta que todos estos puntos se van mezclando. La perseverancia con las metas a corto y largo plazo. Con descubrir las oportunidades. Porque después viene otro tema que habla de revertir los fracasos. De escuchar la crítica. De aceptar con humildad los consejos. De correr riesgos controlados. De levantarse temprano. Y hacer ejercicio. De gastar menos de lo que se gana. Y de tener una familia establecida. Es para mí los 10 puntos. Pero me he estado dando cuenta. Porque voy aprendiendo mientras hago el podcast. Porque esto es una cosa que nunca hice de esa manera. Y esto es mucho más íntimo. Y es mucho más personal. Y entre todo esto que estuve recordando. Hay un hecho que es una anécdota. Pero es una anécdota también que sirve para demostrar. Que un hecho puede gatillar una oportunidad. Y esto me ocurrió a mí cuando tenía solo 5 años. Como recordarán. Si escucharon los podcasts anteriores. Mis padres fueron designados a Talca. Y cuando yo tenía 4 años. Llegamos a Santiago. Así que en ese momento tenía yo solamente 5 años. Y muchos me preguntan por qué no he hablado de mi hermano René. Porque mi hermano René, que tiene solo 4 años de diferencia. En ese momento tenía un año. Era un bebé. Estaba en una cuna. Y recuerdo que esta historia tiene que ver con mi papá. Mi papá cuando vino a Talca no tenía muchos recursos. Vivimos en un barrio muy modesto. En Santiago. Y él fue a buscar una oficina donde poder trabajar. Por lo que primero que quería hacer eran pantalones. Porque es muy fácil. Se habían conseguido unos moldes de pantalones. Según me contó después. Yo cuando yo ya era grande. Y había ido a diferentes oficinas. En la calle 21 de Mayo. Me acuerdo. Esto es en Santiago de Chile. Yo sé que ustedes están en diferentes partes del mundo escuchando. Y todas las oficinas le resultaban muy caras. Entonces no sé si como una broma. O como una oportunidad. El tipo le dijo. Mire, este baño se lo puedo alquilar. Es más barato. Porque este baño no lo estamos usando. Y mi padre por el precio lo tomó. Sacó la tina del baño. Dejó en la mano nomás. Y ahí puso una mesa. Para cortar los pantalones. Y yo recuerdo. Haber ido una vez con mi mamá a visitarlo. Y vi. Que había un montoncito de etiquetas. Que tenían la dirección por supuesto. Y el nombre del negocio de pantalones. Y yo saqué el montoncito de etiquetas y me lo guardé en el bolsillo. Y pienso hoy día. Que por imitación. Porque en ese entonces existía en Chile. Y no sé si en otros países también. Un hombre que llamaban el hombre sándwich. El hombre sándwich era un tipo que tenía como un letrero adelante y otro atrás. Yo me acuerdo en la infancia porque me asustaba el hombre. Era un hombre grande, gordo y gritaba. ¡Bajó la carne! Y adelante tenía un letrero con los precios de la carne y atrás también. Y yo con estas etiquetas. Mientras mi mamá fue en la esquina donde trabajábamos. Había un almacén. Me dejó a mí en la puerta. Y yo a cada persona que pasaba. Le daba una de estas etiquetas. A lo mejor imitando lo que el hombre sándwich hacía. Porque entregaba al hombre sándwich unos volantes a la gente. Para que compraran carne en el lugar donde él estaba promoviendo. Y mi papá me felicitó. Y yo nunca me olvidé de eso. Días después. Y me acuerdo. Tenía solo cinco años. Porque una de las personas que recibió la tarjeta. Fue a la dirección. Y le compró una buena cantidad de pantalones. O sea, yo a los cinco años le llevé el primer cliente a mi papá. ¿Y qué fue lo que hice? En realidad, con una acción, promoví una oportunidad. ¿Por qué se me vino esto a mí a la memoria? Porque yo creo que a lo mejor eso después gatilló en mi mente. No tengo una mejor explicación para darles a ustedes. Cuando yo estaba en el colegio. Y más o menos a los doce años. Doce o trece años. No estoy seguro. Yo siempre que caminaba hacia el colegio. Pasaba por unas tiendas donde vendían medias nylon. Les hablo de la época en que las medias nylon, además, se le tomaban los puntos a las medias. Pues se le corrían los puntos y se podían arreglar. Y había una señora que le tomaban los puntos a las medias. Pero las medias nylon tenían, además, atrás una raya, como una fila. Hoy día esas medias nylon se transformaron en los panty que usan las mujeres. Y yo miraba los precios y veía que las medias nylon en algunas partes valían 15 mil, otras 16 mil, otras 17 mil, 18 mil. Y en esta caminata, me di cuenta un día que fue a una pastelería donde me gustaban unos pasteles que se llamaban borrachos, que tenían como un poquitito de alcohol. Había una fábrica de medias. Y las fábricas de medias se llamaban Labán. Y yo entré a la fábrica de medias y al señor que estaba ahí le pregunté, ¿cuánto vale una media? Me dijo, entre 5 mil 6 y 5 mil 8. Y yo calculé, dije, ¿y en las vitrinas están a 15 mil, a 16 mil, 17 mil? Sí, me dice el señor, pero aquí vendemos por mayor, por docena. Yo pensé, entre todas las mesadas que me habían dado y algunas otras que me podrían dar, que yo juntaría la plata para una docena. Y semanas después fui ahí y compré una docena de medias. Y se las ofrecí a mis profesoras, pero a un precio mucho más bajo, a 10 mil pesos, que para mí era el doble de lo que valían. O un poquitito menos del doble. Y mis profesoras me compraron las medias, pero me sobraron las tallas grandes. Entonces fui después donde este señor, que el mismo que me había vendido la docena, a pedirle si me podía cambiar las medias que me habían sobrado. Y seguramente como me vio prácticamente un niño, un joven, me las cambió. Y así yo pude vender mi docena de medias. Y yo creo que ahí, yo pienso que en mi mente quedó claro que para descubrir las oportunidades hay que estar muy atento. Hay que informarse, hay que buscar. Porque yo estuve atento a ver cómo eran los precios en todos esos negocios. Y además estuve atento a dónde había una fábrica. La vi por casualidad en esa oportunidad que había una fábrica. Pero estaba atento a preguntar si en la fábrica valían lo mismo que en las tiendas. Y estuve atento a poder hacer esto. Por eso que yo digo descubrir las oportunidades, pero en todo sentido. Porque también la oportunidad del amor es cuando uno descubre a la mujer ideal, ¿verdad? No se trata solamente de una oportunidad comercial. Descubrir una oportunidad muchas veces en mi vida me ocurrió. Cuando yo entré a ese hotel en Estados Unidos y vi esa radio que ya les comenté, que era una radio que se veía y se escuchaba, que era mi primer contacto con la televisión. Cuando yo vi eso, en mi mente inmediatamente hice un clic. Y yo dije, esto que yo estoy estudiando, técnico, modelista, hacer modelos para ropa, es una cosa muy antigua. Esto es el futuro. Y entonces seguí pensando de cómo yo podía aprovechar esta oportunidad. En primer lugar, ese tipo de comunicación me dio la oportunidad de aprender inglés, porque yo escuchaba muchas horas al día y entonces trataba de entender más las palabras que yo aprendía durante también el día en otras actividades. Y finalmente pensé que esto tenía que llegar a mi país, tenía que llegar a Chile. Y no me equivoqué, porque cuando yo regresé a fines del año 61, se estaba preparando el Mundial de Fútbol. Y entonces yo estuve atento a dónde podían existir estas oportunidades y me di cuenta que el Canal 13, que pertenecía a la Universidad Católica, era el lugar que yo podía tener más oportunidades, porque además tenía un amigo que ya estaba trabajando en la televisión. Y él me invitó a un programa que se llamaba Sala de Jurado, donde yo fui solamente como jurado. Pero después, por eso digo que se mezclan las cosas. Esta oportunidad se mezcló con la perseverancia, porque yo estuve durante un año, todos los días con mi novia, estaba por casarme, ahí estuve, hasta conseguir la oportunidad de que me dieran y me escucharan de lo que yo quería hacer. Yo con todo lo que había visto en Estados Unidos, más las clases de teatro que había tenido, más la oportunidad que había tenido como animador en estos programas de los viernes de este club, donde había gente, yo creía que yo podía hacer un programa de una hora, que lo llamé al comienzo show dominical. Y después de un año me atendió esta persona. Pero esta persona, bueno, me dijo que sí, que me podía dar la oportunidad, pero tenía que traer un auspicio, un auspicio que valía una barbaridad. El auspicio valía, querían 5.000 dólares por capítulo, cuando la televisión prácticamente en ese entonces la veía muy poca gente, a 10 o 20 cuadras a la redonda. Y yo volví con la perseverancia y con las metas de corto y largo plazo, en mi meta de corto plazo, dije, tengo que buscar el auspicio. Y fui a varias partes hasta que finalmente me conseguí un auspicio, pero no por 5.000 dólares, por 500. Y cuando yo le golpeé al director la vitrina de su oficina, la ventana de su oficina, él se sorprendió, porque yo había estado un año esperándolo sin hablar, y ahora le había golpeado la oficina, me abrió inmediatamente. Le dije, conseguí el auspicio. Me dijo, 5.000 dólares. No, le dije yo, 500. Más se sorprendió de mí, creo yo, y me dio la oportunidad. Y así fue como yo empecé en la televisión. Pero, por ejemplo, hubo otro hecho, para hablar de lo mismo, de mi cosa laboral, que me gatilló una oportunidad. Tuve un conflicto con el director del canal. El director del canal me quitó una serie de cosas que yo estaba haciendo y me dejó solamente haciendo Sábado Gigante y otro programa de conversación que se llamaba Noche Gigante. Y yo sentí que eso me podía pasar de nuevo en cualquier momento y que yo tenía que buscarme aquí y tenía que encontrar y que tenía que descubrir una nueva oportunidad. Y me propuse hacerlo. Y fui a varios países, a varios lugares, y en ninguna parte me resultaba. En México tenía un amigo que era el rey de las telenovelas, Valentín Pimstein, pero al final él nunca creo que creyó en mí en ese momento de que yo podía hacer algo importante. Así que me tiró un poco por el desvío hasta que llegué a Estados Unidos, después de recorrer muchos países. Y la perseverancia, otra vez, me pagó muy bien porque descubrí que había una oportunidad en Estados Unidos. En Estados Unidos estaba empezando la televisión en español, pero nunca se había hecho un programa semanal. Eran pequeños ciclos de 8, 10, 12 semanas. Y entonces insistí con este director, Joaquín Blaya, que me conocía de Chile. Y ahí encontré también una oportunidad, como muchos otros. ¿Cuántos de ustedes que están viendo este programa descubrieron que el sueño americano era una oportunidad? Y se vinieron a Estados Unidos y están viviendo el sueño americano. ¿Cuántos inmigrantes en Latinoamérica no están tratando de vivir el sueño argentino, el sueño veroano, el sueño boliviano, el sueño chileno? Por eso que hay que estar tan atento para descubrir estas oportunidades. Y cuando yo digo qué dice el público, es porque en una parte de esta conversación quiero incorporar al público con estas y otras preguntas para poder continuar y para que ustedes también se integren a esto, que ustedes vayan pensando. ¿Usted que me está escuchando? ¿Cuántas oportunidades usted dejó pasar equivocadamente? ¿Y cuántas oportunidades que usted creyó que eran oportunidades dejó pasar y estaba correcto? No era la oportunidad para usted. ¿Y cuántas otras oportunidades usted ha tomado? Y estas oportunidades han sido beneficiosas para su vida. Así que vamos a ver qué es lo que la gente nos ha preguntado, porque le dimos también el tema a las personas a través de nuestras redes. Podcasteémonos en Spotify todos los martes con el Decálogo del Éxito. Véalo, escúchelo, compártalo con sus amigos. Todos los martes el Decálogo del Éxito en Spotify. Pregunta a la gente qué va a pasar con los medios de comunicación en el futuro, particularmente la televisión. Bueno, yo diría que estos nuevos medios han sido una oportunidad para mucha gente. Mucha gente que son famosos en los medios, que tienen millones y millones de visitas. Yo creo que esto de los medios todavía, todas estas nuevas plataformas, esto se tiene que decantar un poco. Y todos los días aparece algo nuevo. Hace pocas semanas yo hice un programa sobre el TikTok. Yo no sabía nada del TikTok. Y mucho menos sabía que uno de cada siete personas en este mundo tiene TikTok. Que tiene mil millones de personas que hacen TikTok. Y que muchos de ellos, yo tampoco sabía, yo pensaba que el TikTok solamente bailaba, no hacían cosas sexuales. Después me explicaron que el TikTok tiene de todo. Entonces presentamos a un niño, el niño de los borregos, ese que se llamaba, que mostraba la vida de las gallinas y las vidas de la... Cómo se desarrolla la vida en una granja, cómo siembran, cómo cosechan. Después estuve otro que desmistifica las marcas y ve si los productos sirven o no sirven. Entonces yo creo que en las redes hay mucho que hacer. Y en esas redes hay mucha gente que ha encontrado la oportunidad de su vida. Porque este niño, que tiene solamente 15 años, vive del TikTok. Entonces él se abrió una oportunidad con el TikTok. O sea, las oportunidades son miles. Si el asunto es que las oportunidades no vienen a uno. Uno tiene que buscar las oportunidades. Por eso repito lo que dije antes, hay que estar atento. Hay que estar siempre buscando. Por eso dice en el decálogo, dice, no dice encontrar, dice descubrir las oportunidades. Así como Colón descubrió América, fue una oportunidad para Cristóbal Colón. Se había equivocado en realidad. Sí, él creyó que llegó a las Indias. Por eso le pusieron indios aquí a la gente que debían haberle puesto sudamericano. Oye, a veces las oportunidades también, por ejemplo, el aplauso a ti te ha dado el éxito. Muchas oportunidades. Y de repente también las oportunidades también traen dolor o situaciones difíciles. O sea, ¿cómo se enfrenta o cómo aconsejas tú a una persona? Dice, no, yo no tomo esta oportunidad porque estoy asumiendo un riesgo que me puede costar muy caro. Bueno, ahí voy a tener que decir que vamos a tener que esperar el programa número 7 porque ahí se correr riesgo pero controlado. Porque también uno no se tiene que lanzar a la vida, tiene que buscar y descubrir pero con cierta mesura para que el golpe del fracaso no sea tan grande. Pero si no, si es un golpecito nomás se puede revertir porque también hay una parte donde yo digo que si uno se cae 99 veces tiene que levantarse 100. También es parte de mi decálogo. O sea, yo después, cuando encontré esta oportunidad en Estados Unidos, estuve pensando, encontré también una oportunidad, descubrí una oportunidad por una casualidad, porque eso lo dije al principio, que gatilló en mí algo especial. Y es cuando yo haciendo los, perdón que diga tanto yo, yo, pero es cuando estaba filmando para un segmento de Sábado Gigante que se llamaba Usted no conoce Chile, vi a ese niño en una higuera amarraba un árbol que me violentó tanto que lo expliqué, que la mamá dijo que tenía más niños, que este niño era un niño débil mental que lo podía atacar. Y ahí descubrí que había una oportunidad para mí para ayudar a niños. De ahí nace indirectamente la idea de hacer la Teletón en Chile. Y descubrí que yo también podía darle la oportunidad a otros que querían hacer lo mismo que yo y así le abrí la oportunidad a mis colegas. Porque esto no lo hice yo solo, esto lo hicimos en un país entero, pero especialmente los comunicadores. 90% de los comunicadores dijeron presente, algunos se restaron, pero la mayoría dijeron presente. Y mira lo que se logró después de 43 años, porque después de 43 años hemos atendido a 130.000 familias, tenemos 30.000 familias activas, 100.000 familias ya atendidas. Y se atendía solamente el 5% de los niños de la capital. Y actualmente atendemos el 93% de los niños de todo Chile. En vez de arreglar una casa vieja con la Teletón, con estos 43 años, hemos logrado construir 14 centros de rehabilitación. O sea, una cosa gatilló una oportunidad. En este caso fue ese niño que me violentó tanto y él me dio una oportunidad en la vida fantástica. Me siento tan reconocido, me siento tan contento de haber podido participar. Me siento exitoso en eso, de haber podido participar, de ser parte de eso. Porque digo que son miles, millones los que lograron algo, yo diría, bastante único en nuestro país. Y yo sé que la Teletón la hemos exportado, se hace en muchas partes. Pero lo que ha ocurrido en Chile es algo muy especial, porque ha pasado a ser una fiesta nacional. Pero una duda, en el fondo, ¿cómo usted analiza las sensaciones cuando se encuentra o descubre una oportunidad? Porque hay veces que da miedo, hay veces que llega a oler la guata, hay veces que uno sale a la zona confort. Entonces mi duda es, ¿cómo usted analiza o vive ese proceso? Hay que analizar, imagínate, en medio de la pandemia, no tenía nada, no estaba acostumbrado a no hacer nada. Entonces dije, a ver, empecé a pensar, ¿qué puedo hacer? Era difícil transmitir, a pesar de que yo tenía un elemento muy pequeño para transmitir a la televisión. La televisión tenía a su gente. Yo estaba en Chile, en realidad yo trabajaba en Estados Unidos, no estaba tan en contacto con el canal, a pesar de que pertenezco a él hace 60 años. Dije, quizás existe una oportunidad nueva de escribir un libro. Entonces yo dije, ¿por qué? Empecé a pensar de que este era un momento tan distinto mío de la vida, y tan distinto de la vida de toda la gente, porque yo estaba en cuarentena. Entonces dije, ¿y si escribo ahora un libro en plena cuarentena? Voy a tener tanto tiempo, voy a escribir durante varias horas. Después Marcelo Amunate, que trabaja conmigo, le va a hacer la corrección literaria, vamos a discutir los temas. Pero yo estoy viviendo algo distinto, es una oportunidad para compartirla con mucha gente que también está viviendo algo diferente. Y así nace con ganas de vivir, que en realidad no era el título. Yo le había puesto lo que aprendí, porque durante la pandemia aprendí muchas cosas, entre ellas de que yo era capaz de estar todo el día junto a mi señora, que es algo no fácil. En cada pasillo te la encuentras, y no eran muchos los pasillos que había, porque teníamos un solo pasillo, así que nos encontrábamos siempre. Aprendí muchas cosas, pero cuando llegamos donde la que escribe el libro dijo, ¿sabes? Este libro lo leí, pero no cuadra el título lo que aprendí, porque aquí lo que está diciendo el libro, que usted que tiene 80 años, que acaba de llegar a los 80 años, tiene ganas de vivir. Así que esta oportunidad que descubrí se llama Con ganas de vivir, y es otra oportunidad que me permitió compartir con la gente. Así que yo me siento muy reconocido por eso. Bueno, vamos a ir a la sección ahora que dice el público. Las preguntas me las van a hacer debido a vos los coques, pero en realidad son preguntas que el público ha hecho a través de nuestras redes. Vamos entonces con las preguntas. ¿Cuál es la primera de ellas? Mira, esta de acá es de Sarita Campos 7777, y es un poco fuerte la pregunta. ¿Sarita Campos 7777? O sea, es el 7 macho, pero por cuádruble. Por cuádruble. La pregunta es esta, ¿le teme a la muerte? Por supuesto que sí. ¿Quién quiere morirse? Yo siempre me pregunto, Steve Jobs, el hombre que descubrió, inventó esto, encontró la oportunidad con esto, miles de millones de dólares. Vuelvo a insistir, ¿cuánto hubiera dado él por estar aquí en este momento, de todo lo que tenía? Todos creemos que todo. La vida es lo más preciado que tenemos, pero uno sabe que la vida es finita. O sea, llega una hora, llega un momento, y hasta ahí llegamos. Pero lo más importante no es la muerte, es la vida. Es lo que hemos dejado en la vida. Es cuántas oportunidades hemos descubierto en la vida. Eso es lo más importante. Esta es otra pregunta un poco más profunda también. Profunda también. Bueno, que hagan... Raimundo Masis le pregunta, ¿qué es el alma para don Francisco? Uh, qué pregunta más complicada que es el alma. Yo creo que el alma es como la base, es como el pilar de un ser humano. Ese es el alma, el alma de cada uno de nosotros. Yo diría que es el pilar de nuestra vida. Y la última, harta gente le pregunta, varias personas en la red, cosas de su vida personal. Por ejemplo, ¿qué grupo de música o cantante le gusta escuchar? Bueno, es que yo tengo un gusto musical muy amplio. Por ejemplo, hoy día en la mañana, tengo ese aparato que se llama Alexa, que uno le dice, Alexa, tócame tal cosa. Entonces, escuché primero tangos argentinos. Después escuché a los churumbeles de España. Después escuché a la orquesta sinfónica de Chile. Después escuché a la Boston Pops. Después escuché temas de reggaetón. Hice una mezcla de cosas. Tuve como una hora y media escuchando. Y le cambiaba cada vez. Búscame esto, búscame esto otro. Y de repente le da unos nombres. Oye, tráeme temas de Canaro. Y Alexa no tenía a Canaro. ¿Cómo no tiene a Canaro? Canaro, tremendo director de orquesta argentino, de música. Nadie conocía a Canaro. O sea, Alexa también tiene la oportunidad de descubrir a muchos músicos que no los tiene todavía en su lista. ¿Viste cómo uno puede descubrir a cada momento algo? Y don Mario, dicen que los defectos son oportunidades de mejora. ¿Los qué? Los defectos son oportunidades de mejora. ¿Cuáles serían esas oportunidades de mejora en usted? O sus defectos. O lo mismo. Bueno, todos los defectos se pueden mejorar. Yo siempre digo que los fracasos, los defectos, todas las cosas negativas son muy difíciles de reconocer y de encontrar. Pero yo creo que mi mayor defecto, y que ha tenido consecuencias en una etapa de mi vida, en mi familia, yo pienso que ha sido esta obsesión que yo tengo. Yo soy un, lo que llaman aquí los americanos, un workaholic, un alcohólico del trabajo. Yo quiero estar todo el día en actividad, todo el día trabajando, todo el día pensando. Y yo creo que me falta eso. El día de descanso, me falta el año sabático, me falta ese equilibrio personal. Y yo creo que ese ha sido un gran defecto mío. Ahora, ¿cómo una cosa gatilla de la otra? Porque, por ejemplo, Sábado Gigante le dio la oportunidad a muchos artistas. A lo mejor muchos artistas descubrieron que su oportunidad estaba en Sábado Gigante. ¿Cuántos artistas nacieron en Sábado Gigante? La primera vez que se presentó Shakira internacionalmente, que se presentó Enrique Iglesias, que se presentó Juanes, y que se presentó Daddy Yankee, y tantos otros, en Sábado Gigante. ¿Y cuánta gente descubrió que yendo a Sábado Gigante tenía la oportunidad de ganarse buenos premios? ¿Cuántos se llevaron miles de dólares y cuántos se llevaron automóviles? Estuvieron atentos a descubrir una oportunidad y dijeron, oye, vamos ahí, nos vamos a buscar un... A lo mejor muchos se fueron frustrados, no se lo ganaron, no lo sacaron, pero bueno, otros lo lograron. A lo mejor a mucha gente les sirve, tú estás enfrentando la vida a los ochenta y tanto, también buscando nuevas oportunidades, pero ¿cómo te preparaste para esta etapa? ¿O no te preparaste? ¿O te duele? ¿O te dolió llegar a esta etapa? Bueno, esta etapa me la encontré así, se me enfrentó por la pandemia, porque yo dejé de trabajar a los setenta y ocho años de manera regular, ahora voy a cumplir casi ochenta y dos, entonces tuve tiempo para preparar y busqué ayuda con un terapista para que me ayude a prepararme. Como lo he indicado anteriormente, todavía no entiendo bien al terapista o el terapista no me entiende bien a mí, una de dos, pero yo pienso que sigo en eso porque en eso que estoy haciendo en algún momento va a aparecer la ayuda que yo necesito, que es una ayuda complicada porque yo después de descubrir tantas oportunidades, tengo que seguir descubriendo oportunidades mientras la mente y la vida me lo permitan. Entonces antes de yo despedirme de ustedes, quiero decirles de que lo que estoy haciendo ahora, esto del podcast, es descubrir una nueva oportunidad. Si logro que cada uno de ustedes me escuchen, si logro que cada uno de ustedes se integre a nuestras redes, yo y los coques, que son las voces que ustedes escuchen, nos vamos a sentir más que contentos. Pero al mismo tiempo, si cada una de las cosas que yo le conté hoy día le gatilla a usted una idea de descubrir una nueva oportunidad, algo que usted quiere, algo que usted sueña, algo que usted necesita, y le resulta, yo quedaré más que contento. La próxima semana el tema es más difícil porque la mente oculta los fracasos y se trata de revertir los fracasos. Pero además le voy a pedir al público que me cuente su fracaso para que yo le pueda comentar sus fracasos y contarle yo los míos. Así yo me voy a ir acordando de cada uno. Así que podcasteémonos, busquémonos. Me dicen, como yo no soy entendido en esto, de que uno se puede inscribir aquí, ser parte de esto. No sé si es aquí o acá, pero por aquí abajo me dijeron que uno se podía inscribir o suscribir. Bueno, suscribir, inscribir, más o menos lo mismo, pero si se suscriben, fantástico. Porque eso le ayuda al ego de uno. Cuando a uno le dicen, se han suscrito tantas personas esta semana, y yo voy muy bien. Y el otro día, una de las niñas que tiene la mayor cantidad de personas en TikTok, esa niña me dice que tiene 27 millones. Y yo le digo, de seguidores, ¿no? Yo le digo, yo tengo 23. Me pregunta ella ingenuamente, ¿millones? No, 23. Y nueve de las 23 personas son mis nietos, porque yo no he puesto nunca nada en TikTok. Pero me dicen ahora que a lo mejor yo también tengo que poner cosas en TikTok. Esta es una cosa que yo estoy aprendiendo. Aparte de trabajar en la televisión, aparte en este momento estoy en una cadena de cable como el CNN en español, estoy metiéndome en todas estas redes nuevas. A lo mejor soy uno de los mayores que se está metiendo en esto. No lo sé. Porque los que mejor saben manejar toda esta tecnología, los que más oportunidades pueden descubrir en esta tecnología son los jóvenes. Yo trato de descubrir al máximo, lo máximo que yo pueda, pero como siempre digo, si algo de aquí, de lo que yo dije, te hizo sentido, le hizo sentido, para mí está pagado todo el tiempo que hemos invertido en comunicarnos contigo y con usted. Hasta la próxima. ¡Gracias!